Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Dímelo combo, dímelo. Qué loco, vine a Doha por dos días, vine a cantar y ya me voy, de regreso a Latinoamérica, quédense muy pendientes, mi gente de la República Dominicana, mañana nos vemos, Festival Paradise, va a estar muy duro, no se lo pueden perder, último show del año, último, hoy, último show del año y ya está. Yo los amo, aquí son las 6 y 27 de la mañana, les envío besos, abrazos, gracias por tanto amor, qué año, estoy como melancólico y todo. Besos, deseo mi feliz viaje, chao.